Hola mucho, bienvenidos a mi nuevo cuarto. Les quería enseñar esto desde ya mucho tiempo, pero ya puse la parte 1, entonces esta sería la parte 2. Todavía faltan algunas cositas, siento que hay como paredes que le falta algo, pero por la mayor parte ya está lista. Y la verdad que me encantó mucho como quedó, especialmente mi escritorio, mi cama y la verdad que muchas cosas ya las tenía en la casa o son como usados o lo compré por Amazon. Entonces no me costó mucho en agarrar las cosas, entonces yo les voy a enseñar algunas cosas que agarré y para que ustedes se animen a remodelar su cuarto o su casa. Así que acompáñenme. Bueno, esta esquina, bueno este espejo ya lo tenía, lo tenía allá detrás de mí. Esto lo compré en Marshalls y igual esto también lo compré en Marshalls, esto una vela que ya tenía. Y este osito lo quería tener aquí porque es el osito que me dio Nano y siento que se mira bien bonito ahí. Y también tengo una biblioteca porque me gusta mucho leer, entonces ahí los tengo. Todo esto ya lo tenía básicamente, solo la decoración lo agarré en otras partes. Este espejo ya lo tenía, esta plantita lo compré en Ikea. Este mueble lo compré en Facebook Marketplace que venía con ese espejo. Entonces me gustó mucho ese espejo ahí porque estaba ancho, entonces lo puse allí. Solo el problema aquí es de que son diferentes colores, entonces lo que quiero hacer es como pintar esto de blanco para que no se mira tan diferente el color. Pero esta silla mi mamá la encontró en la calle, entonces solo lo lavó. Entonces compré esta almohada que estaba en oferta por $7 en Target y también esta cobija que estaba en oferta. Y esta mesita mi papá la agarró en su trabajo que lo estaban regalando, entonces ahí lo puse. Y esta mesa también igual la tenía aquí. Después aquí vamos a esta esquina. Este mueble ya lo tenía, estas plantitas lo compré en Ikea. Y estas pinturas, esta la compré en Ibiza. Estas pinturas me las hicieron mis amigas, entonces me gustó mucho cómo quedó allí en esa esquina. Y aquí también, eso creo que mi mamá lo compró en la tienda de segunda. Esto también lo compré en una tienda de segunda. Esta carpeta mi mamá lo consiguió en Costco. Las sábanas lo compré en Target también en descuento. Y son los que tienen el colchón adentro. Y es bien fácil para lavarlos. Yo pensaba que iba a ser difícil para ponerlo adentro, pero vi algo en TikTok que lo hice bien fácil. Las almohaditas lo compré en Amazon. Están bien baratos. También las cortinas lo compré en Amazon. Y lo quería algo verde porque quería que resaltara el cuarto. Y sí, me gusta, me encanta cómo queda. Solo que ahorita compré una cobija para ir así. Que va a venir en correo pronto. Mi oficina. Esta oficina la compré en Ikea. Esto mi mamá lo compró en una tienda de segundas. Y ahorita no sé realmente qué voy a hacer con esta esquina. Todavía creo que me falta algo así como unos cuadros o algo así. Pero sí, me encanta bastante la oficina. Y esta silla la compré en Ross. Estaba tratando de buscar una silla barata. Pero ni en Facebook Marketplace encontré una. Y bueno, encontré una en Ross que no estaba tan barata. Pero dije, bueno, está en buenas condiciones. Está algo barato comparado a lo que ha visto. Porque cuando llevo a la tienda no bajaban de 200, 100. Entonces dije, bueno, esta está cómoda. Y sí me va a servir bastante cuando estoy editeando. Y cuando estoy trabajando en la casa. Y también compré esta cosita. Que no sé cómo se llama en español. Pero en inglés se llama humidifier. Ayuda bastante con las plantas. Y también con así como respirar. Como purifica el aire. Y yo padezco mucho de alergia. Entonces por eso lo compré. Y sí, así está quedando mi cuarto todavía. Siento que me falta algo acá en la esquina. Y también esta otra esquina. A lo mejor puedo hacer algo aquí. Pero no sé qué. Si tienen algunas sugerencias en qué más añadir. Me gustaría escucharlos. Pero sí, está quedando el cuarto. Muchas, muchas, muchas gracias. Por ver este video. Espero que les gustó. A mí me encanta ver transformaciones de casas, de cuartos. La verdad que no me salió como vieron. O sea, no me salió tan caro. Porque las cosas que compré. Por ejemplo, en Ikea. Ahí los muebles están súper baratos. Se los recomiendo ir a comprarlos allí. O fui en Facebook Marketplace. Fui a la orilla de la calle. Se acaba de caer esa pintura. Pero fui a la orilla de la calle. Y agarré todo lo agarré en oferta. O sea, traté de no comprar nada como a precio regular. Pero sí, o sea, imagínense. Todo está barato. Todo lo compré en oferta, usado o barato. Como esas cortinas me costaron 7 dólares. O sea, gente no para... Si están cansados de cómo se mira su casa, su cuarto. Una pintadita cambia completamente el cuarto. O sea, les recomiendo bastante decorar su casa. Arreglarla para que se sienta suya, ¿verdad? Entonces, sí. Muchas gracias por ver este video. Espero que les gustó. Y ahí me dicen en los comentarios qué creen que le falta a este cuarto. O si tienen unas recomendaciones. Pero muchas gracias. Los veo en el próximo video. Bye. ¡Gracias!